¿Qué más te llamas con esto hoy? No creo que aparte de eso. De hecho hay que promocionarlo en lo que seguir el 23. Sí. En mayo. Hay que promocionarlo. Sí, este sábado es en la estrella. Estrella Pider Rock Fest. Van a ver varias bandas. Una de ellas es... bueno, Anchor. Anchor y esta es... Área Restreguida. Y nosotros quedemos pelotas. Yo creo que a los médicos no les gusta el tema de género, pero los médicos normalmente no lo ponen en el clima. Nosotros siempre hicimos un género distinto con cada uno. ¿Eso qué es? Garage. Rock. Garage. Sí. Sonido de laernera. Alimentá. Delóname. låta. Ya. Todas qué laernera.